Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vamos a ver a Colibri. Colibri es un sistema operativo bastante liviano, requiere unos pocos megabytes en espacio en disco y 8 megabytes de memoria RAM. Como podemos ver aquí abajo, está escrito enteramente en ensamblador. Si nos vamos a la sección de descargas, tendremos tres archivos, una imagen LiveCD, una imagen universal en la que se podrán guardar cambios, y una imagen híbrida para sistemas modernos. Entonces si descargamos el archivo, vemos que pesa 40 megabytes. Y aquí hay un archivo de texto, que nos dice los requisitos mínimos. Procesador 5x86 Pentium AMD o Sirixin MMX a 90 MHz. 8 megabytes de memoria RAM. Tarjeta de video con soporte VGA 640x480. Teclado, teclado, ratón, y aquí abajo son instrucciones de instalación. Bien, voy a crear una máquina virtual para ver lo que se puede hacer. Le voy a asignar 9 megabytes de RAM, que es lo recomendado. Y ya está el sistema iniciado. Aquí en la consola, para los que sepan un poco de comandos de bash, de Linux y VSD, hay comandos conocidos como cp, mv, cd, etc. No nos vamos a ver, no venimos a ver la consola, venimos a ver el sistema. Y pues bueno, acá hay opciones de video que no me sale nada. Tal vez un bug por ser una máquina virtual. Ajustes del sistema. Hay varios idiomas. Bien. Fecha y hora. Bien. Apariencia. Hay varios temas, bastantes. Algunos que intentan imitar apariencia moderna. Voy a poner este que dice feo. Un editor de skin, bastante bien. Por si quieres personalizar aún más el sistema. Volumen. Nada raro. Paneles. Este es el panel de abajo. Ajustes del mouse. Bien. Drivers. Esto creo que no va a funcionar porque estoy usando una máquina virtual. Cosas que se inician al inicio del sistema. Ángulos calientes. Creo que esto es cuando pones una ventana en las esquinas. Y esto es de la batería. Que a mí no me funciona porque estoy en una computadora de escritorio y en una máquina virtual. Cosas de debug, de desarrollo. Estadística de red. Gestor de tareas. Otro gestor de tareas. Otro gestor de tareas. Un poco repetido esto. Son programas que vienen repetidos. Que sirven para lo mismo. Este es un... Espesor de clipboard. De cuando copias algo. A ver, voy a abrir el blog de notas. A ver si es a tiempo real. Sí, sí es a tiempo real. Bastante bien. Aquí es de dispositivo PCI. No entiendo. Y aquí son cosas de testing. Que tampoco vamos a ver mucho. Pues bueno. Vamos a ver las aplicaciones. Este es un gestor de archivos. Bastante bien. Este parece ser otro gestor de archivos. Más simple. Y este es uno más estilo consola. De cursos. Para los que sepan un poco de programación. Y pues otro programa repetido de nuevo. Aquí una calculadora. Bien. Los de notas que ya habíamos visto. Zedit. Este no me abre. El Zedit no abre. Tampoco Anime. Abre pero se cierra. Debe ser falta de RAM o algo. Uy. Este no lo entiendo. Y esto. Uy. No me abre. No me va a ver el huevo. Tampoco me abre. Debe ser falta de RAM. Y pues bueno. Acá hay más aplicaciones. Sí, sí. No sé. Puede ser un visor de videos. Fplay. Que me parece ser otro. Pero no me abre. Ninguno de estos me abre realmente. Bueno. Este es para sacar capturas de pantalla. Y este de beat parece ser para el tiempo. De la música. Un, dos, tres, cuatro. Estas son pruebas de video. Que no me hablen. La guía. Me dice que me faltan 24 MB. Bien. El emulador de dos. No me abre. Más cosas. Eso no entiendo. Este es el mismo que este creo. Live no me abre. Esta calculadora. De nuevo software duplicado. Que sí. Que sé que no es el mismo programa. Pero. Queda bastante mal. O bien. Depende de cómo lo vean. De que haya. Un montón de software que sirve para lo mismo. Pero son diferentes. Tiny Basic. No sé qué sea esto. Este es para las pruebas de integridad de los archivos. Voy a abrir este por ejemplo. Y por ejemplo. Esta es la prueba MD5. Bueno. Como digo. Es para verificar la integridad. Y comparar. Esto es bastante útil. Para varios ámbitos. Especialmente de programación y todo eso. Notas. Más simplonas. Este es. No me abre. Un cliente FTP. Que no sé usarlo. Y Quark. Me falta un megabit de RAM. Bien. Y pues bueno. Los juegos. Que estos parecen ser juegos. Pipe. Este es de acomodar tuberías. Sí. Es de acomodar tuberías. Que no voy a hacer. Es que. Xonix. No abre. Este de Flood. No lo entiendo. Bien. Es Sudoku. Bien. Gomoku. No entiendo este. Perdí. Kozili Canobre. Checkers. Uy. No sé jugar. Bien. Clicks. No entiendo. Creo que tengo que dar. Cuando hay muchos colores. Tres. Tres. Ok. El Snake. Bastante bien. Uy. Pasé de nivel bien. Quedo a cerrarlo. Un Tetris. Bien. Quince. No entiendo. ¿Qué es esto? No. No entiendo. Pong. No abre. Seaguar. No entiendo. Y busca minas. Bien. Bastante fiel al original. Y no pierdo nunca. Bien. Pues bueno. Con 8 megabytes de RAM. No se abre todo. Vemos que no podemos navegar por internet. Algunas aplicaciones de estas no abren. Y también algunos jueguitos de estos. Así que voy a reiniciar la máquina virtual. Pero con una RAM. Esta vez le vamos a poner 16 megabytes de RAM. Ahora tengo el doble de RAM. No. Entonces. Este de 6 no me abre. Ahora ya me abre. Es como un editor de código. Creo. Bien. Otro que no habría. Creo que era WebView. ¿Qué? Nos falta más RAM. X-Sonics creo que no habría. A ver. Uno. No lo entiendo. Allá. Creo que es del. Allá. Sí. Que tienes que rellenar un cuadro. Y si te toca un enemigo pierdes. Bien. Otro que creo que no me habría. Era este de Ecosílica. Ahora ya abre. Y no lo entiendo. Creo que soy un granjero o algo. No. No lo entiendo. El. Pong no habría. Ahora ya abre. Y ya a ver los programas. Que aquí había varios que no habrían. El GraphX2. Uy. Es como un. Paint. Avanzado. De bien. O PDF. Bueno. No tengo archivos PDF. No. Pero. Está bien que esté integrado. Y con Edit. Que es como. Más bien un editor de pixel art. Entonces. Uy. Se guardó. LOL. Las pruebas. Es esto. No entiendo. Tampoco entiendo. Un editor de voxeles. Que para los que no sepan. Es como pixel art. Pero en 3D. No sé si puedo hacer zoom. No, no puedo. Tampoco entiendo. Entonces. Esta es. La prueba. Una prueba como las de OpenGL. Las. GLX Gears. Voy a poner imágenes en pantalla. De lo que abro. Una aplicación encontrada. Este es un. Un ogro. De un videojuego. Bien. Y este es el mapa del mundo. Como lo muevo. Así. Bastante bien. Me parece bien. Para conocer más discografía. La guía. No abre. Nos falta RAM. Ok. El emulador de 2. Tampoco abre. Un programa más avanzado. No abre con 16 MB. SNS Editor. Otra que no abre. Creo. Code. Es el mismo, ¿no? No, no es el mismo. No abre. Este Live. Tampoco abre. Y bueno. Voy a reiniciar la máquina. Con más RAM. Para ver si con más RAM abre. Bien. Entonces. Le voy a poner 64 ya de una vez. Pues mira. Ya que tenemos 64 MB de RAM. Nos carga el fondo de pantalla. Ya se ve más. Mejor. Entonces vamos a abrir estas aplicaciones que nos abrían. Como la guía. Uy. Y no tenemos. No viene ninguna guía. Un emulador de 2. Que no abre. A ver. Sale la pantalla. Pero no abre. Bien. Dicti. Un diccionario. Este es un Excel. Bien. Y pues bueno. Ya llegamos a hacer pruebas. Para ver. Si podemos navegar en internet. De manera cómoda. Con 64 MB. Que ya es muchísimo. Bastante. Comparado a los 8 MB. De base que teníamos. Ok. Abre. Pero. Abre. Pero no abre. Voy a ver si abre la Wikipedia. Y se cierra. Bueno. Entonces nos falta aún todavía más RAM. No entiendo este live. Entonces. Ya voy a apagarla. Y vamos a ver si con 128. Ya es suficiente. Para poder. Estar de manera cómoda. Y fluida. Que ya es mucho. Son 120 MB. Más de lo. Establecido inicialmente. Entonces. Aquí ya no se me cerró. Hay varias. Cosas. Bueno. Podemos navegar y buscar en Wikipedia. Si. Si queremos usar la PC para atareos. Y se nos cerró. Bien. Entonces. Quería ver. El modelo de dos box. Ahora. Si. Si es un modelo de dos box. Y pues bueno. Ya como última. Opción. Ya para cerrar el video. Van a ser. 256 MB. Que ya es bastante. La verdad. 256 MB. Bien. Entonces. Aquí está bastante. Bien. Ya no se me cierra. Ni nada. Pero pues. Es bastante RAM. Bueno. Ahora se me cerró. Y se nos cierra. Eh. Bastante incómoda la experiencia para navegar. Muy bueno. Es bastante RAM. Pero podemos seguir navegando. Bien. Bueno. Eso también abre. Geekhook. Pero bueno. Ya vamos a cerrar el video. E ir a las conclusiones. Pues como conclusión. Pienso que es un sistema bastante curioso. La verdad es que es un logro que inicia con tan poca RAM. Pero. Es que en los 8 MB de RAM. Son para iniciar. Eso mismo. No son para. Para tener una experiencia óptima. Una experiencia óptima. Sin navegar por internet. Sería con 32 MB en este sistema. Ya que nos abre casi todo el software que hay. Y para navegar. Sin necesitaremos más RAM. 256. Que ni en todos 12. Ya con un gigabyte de RAM. Pues te montas un mejor sistema. Un Linux. Un VCD. Etcétera. Pues bueno. Esa es la conclusión. Un sistema que es curioso. Que en computadoras. Bastante poco potentes. Pero para el uso diario. Es cuestionable. Bueno gente. Eso fue todo. No olvides dar like. Y suscribirte. Si te gustó el video. Tampoco de suscribirme en mi página de Facebook. Ni de unirte a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.